Comprende las almas que se esconden en el alba tras un trago, el rumbo de un cigarro y esplendor. Comprende las almas que se esconden en el alba tras un trago, el rumbo de un petardo y esplendor. La necesidad de escapar de pensamientos ansiolíticos, el pozo escapa del bloque. Sociedad pa' retrasados es el plan de choque, calcula tus proyectos, ejecuta tu enfoque. Vimos las esquinas que esperaban, con brazos abiertos, la llegada de estos ebrios, sucias no son maneras. Es el cascabel que hace bailar a las momias, el precio de la tela es la tela. Conclusión sentado en el sofá, ciego de sensacionalismo, busca vidas y panteras. Los hilos que atan los tratos de su riqueza, gestos que delatan en calles al centinela. Siempre soñarán con volver a empuñar rifles en las guerras más sangrientas. Pasan a tristezas, roto en una cripta, destruí mis decencias. Me hablan de esos planes que traman las mentes huecas. Organizan su saber de forma traviesa, hablan cual si fuera yo el que le falta una tuerca. Se mantuvo ojos en blanco escuchando a la azteca, delante a una chiveca, escupiendo a la libreta. Quise ser yo el cuya embarca de esta meca, al sol del tempo ir, huir del ojo de las teclas. Siempre pensé en Dios como un demonio con poder de miedo, la fuerza que mantiene a raya el cuerdo. Borrachos bastardos juzgando las consecuencias, cuestionan las fórmulas de cada exacta ciencia. Hablan como si ya llegara la primavera, en este frío invierno son cadáveres de mierda. Ves las luces de ciudad, párpados de estrella, aquí cada gusano sigue buscando su estrella. El dolor del vicio que vuelve a picar tu puerta, aceptamos con sabiduría las carencias. Como la humildad de un samurái que no se rinde y sigue andando con muletas, ejemplar profeta. Como la humildad de un samurái que no se rinde y sigue andando con muletas, ejemplar profeta. Comprende las almas que se esconden en el alba tras un trago, el humo de un cigarro y esplendor. Comprende las almas que se esconden en el alba tras un trago, el humo de un petardo y esplendor. Comprende las almas que se esconden en el alba tras un trago. Comprende las almas que se esconden en el alba tras un trago.